bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo miércoles de televisores acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores u hd y consolas de próxima bueno en realidad actual generación lo que pasa es que como no hay stock todavía pareciera que deberíamos decir próxima máquina 4k mis queridos muchachos hoy día les traigo un programa completísimo y fundamental ya que el día martes me lo pidieron como loco me pidieron que adelantara por favor los televisores que van a servir para las consolas como playstation 5 xbox series x y para ocupar en pc con las nuevas tarjetas rtx como la 3080 y la 3090 lo vamos a hacer hoy te voy a comentar todos los modelos que te sirven en samsung sony tcl vicio el y etcétera y aparte voy a elegir hoy día me voy a mojar el potito como decimos acá voy a elegir cuál para mí es el mejor televisor para disfrutar en estas consolas cuál es el mejor televisor si es que tengo que acotar mi presupuesto y al final incluso te voy a decir cuál es el mejor para la xbox series s así que bienvenido y espero que lo disfruten antes de comenzar vas a ver que en este programa voy a nombrar distintos conceptos como brr allm 120 hertz input lag e arc etcétera por lo tanto me interesa que comencemos aclarando acá en máquina 4k una de las cosas que más me gusta hacer es poder ayudar poder guiar poder orientar y poder brindar conceptos porque tenemos que entender que no todos tienen por qué saberlo todo o por qué saber inmediatamente qué son estos conceptos así que veamos de inmediato primero en los conceptos qué es 120 hertz este número que hemos sido nombrado a lo mejor tú tienes un televisor en tu casa que cuando lo compraste te dijeron tiene panel de 120 hertz y ahora te parece raro que se haya vuelto novedad no se supone que lo tenemos hace rato si tu televisor tiene panel con tasa de refresco 120 estarás listo bueno la verdad es que no hace mucho que los televisores ocupan estos paneles con 120 hertz sobre todo en la gama media media alta alta pero la capacidad para un televisor de mover imágenes más aún videojuegos en 4k nativos con una tasa de refresco de 120 cuadros por segundo requiere tal tamaño de tráfico de información que para los puertos hdmi 2.0 y los cables hdmi 2.0 es imposible ellos se manejan hasta 18 solamente en cuanto a máximo de tasa y la verdad que para lograr esto necesita sobre 38 sobre 40 entonces imposible es por eso que necesitamos tener puertos hdmi 2.1 y cables hdmi 2.1 en estos nuevos televisores para que puedan ser capaces de manejar esta tasa acorde entonces cuando veas que se habla de eso en esta discusión se habla precisamente por eso que es vrr vrr es tasa de refresco variable es una gran ventaja a la hora de que a la hora de jugar ya que antiguamente por ejemplo cuando tú estás jugando en un televisor tradicional que tiene fijos frames de 60 tasa de cuadro o 120 tasa de cuadros muchas veces en un juego te va a pasar que vas a estar en una situación súper exigida lleno de enemigos en pantalla y la consola empieza a exigirse empieza a exigir al televisor y de repente causa un error que por ejemplo puede mandar hasta imágenes duplicadas provocando un efecto llamado jude ring este es un defecto que muchos lo hemos experimentado que en la pantalla de repente es como una raya como que se pega una parte de la pantalla en la otra avanza en el fondo son defectos visuales esto pasa porque el televisor se ve pillado y porque la consola también se ve muy exigida la gracia del vrr es que hace que el televisor posea la capacidad de manejar distintas distintos frames variables o sea todo tipo de frames entre medio y esto provoca que la imagen se mantenga estable y rica en todo momento a pesar de los aprietos que pueda poner el juego a la consola o el televisor por eso es tan importante porque así vas a disfrutar de tu juego siempre sin interrupciones como defectos en pantalla ¿Qué es ALLM o Autogame Mode? La verdad que el ALLM o Autogame Mode es bastante simple es cuando el televisor apaga todo tipo de procesamiento innecesario en la imagen para concentrarse solo en una cosa que juegues con la mejor eficacia el más bajo input lag y la mayor estabilidad posible es el modo de baja latencia en el juego la capacidad del televisor de automáticamente detectar tu juego y ajustarse para él de la mejor forma sin necesidad de que tomes un control o intervengas ¿Qué es input lag? input lag es un concepto en videojuegos que se ocupa mucho es la cantidad de tiempo que toma al televisor para crear imagen o movimiento que tú estás presionando en tu control o teclado si este es muy alto obviamente te verás en desventaja en juegos online por ejemplo ya que mientras más bajo sea más rápida la acción respuesta a tus comandos es por eso que en pc por ejemplo toman esto como piedra angular y fundamental y puedes ver monitores que son de un milisegundo cuatro milisegundos es decir apretas la acción un milisegundo inmediatamente la ves reflejada en televisores de esto la verdad que costado mucho bajar y hoy en día se considera que un buen input lag en televisores va de los 10 de los 10 a los 20 milisegundos así que ojo mientras más bajo sea mejor es tu televisor en ese sentido para juegos competitivos y por último que es EARC el EARC es la evolución natural del ARC el audio return channel que es la capacidad del televisor y del receiver o barra de enviarse audio de ida y vuelta del televisor enviarlo o recibirlo por un mismo cable y un mismo puerto la verdad que el EARC lo que hace es ampliar la capacidad nuevamente como el HM2.1 también lo mencionamos antes pero son distintos de poder ampliar ahí y que ahora pueda pasar más información y poder permitir codecs por ejemplo que son mucho más grandes como el Dolby TrueHD o Dolby Atmos eso es así que esos son los conceptos porque les di la lata de esto porque ahora van a ver que muchos de los televisores nuevos van a presentar este tipo de features como bandera los 120 frames VRR etcétera y es importante saberlo ojo ojo eso sí una salvedad no es necesario que ninguno de estos televisores sea obligado para disfrutar de estas nuevas consolas cualquier televisor 4k incluso con una tasa de 60 frames te va a servir porque la gran mayoría de los juegos de esta nueva generación se va a mover apenas en 4k dinámicos ni siquiera absolutamente nativos ya 60 frames por segundo como ya lo hace Assassin's Creed Valhalla como ya lo hace Spider-Man Miles Morales etcétera la verdad es que las consolas salieron pilladas y ya están sacrificando resolución ray tracing etcétera pero de eso vamos a hablar mañana en Zona Gamer cuando hablemos de el talón de kills de la nueva generación de las consolas ahora estamos con televisores les parece si comenzamos bueno empecemos inmediatamente partamos con la marca LG LG sin duda es la que más modelos tiene que te sirven que tengan todo esto que te nombré 120hz ALLM VRR etcétera los modelos que te sirven son el Nano 86 Nano 90 Nano 91 estos televisores cuentan con VRR ALLM ARC 120 Hz y ARC ojo esto está en los puertos HDMI 3 y 4 que son los HDMI 2.1 luego en su línea más alta los televisores OLED B9, C9, G9, BX, CX y GX poseen también todas estas menciones VRR 120 Hz, ALLM, G-Sync incluso pero ojo a pesar de que estos tienen todos los puertos HDMI 2.1 las líneas V solamente tienen los puertos HDMI 2.1 3 y 4 para que tengas en cuenta porque si te compras un BMW y lo estás probando a lo mejor en un puerto y no te toma es por eso para que lo tengas en cuenta en cuanto a Samsung los modelos a buscar son Q70T, Q80T, Q90T en 4K y Q800T en 8K todos con VRR ALLM e ARC 120hz en puertos HDMI 2.1 Samsung es súper secreto con su tema entonces no sabemos cuál es el puerto que tiene pero de estos modelos que te nombré tienen un puerto garantizado HDMI 2.1 que te va a servir para conectar tu nueva consola en cuanto a Sony tenemos el televisor X900H o Ready for PlayStation 5 que cuenta con 120 Hz en sus puertos 3 y 4 esto está listo en cuanto al VRR y ALLM va a ser añadido vía firmware lo más pronto posible nos dijeron los chicos de Sony también te sirve el 8K de este año también de la línea H pero la verdad que por el valor el más conveniente es el X900H en cuanto a TCL te sirven los televisores de la línea de la serie 6 norteamericana que cuentan con VRR con ALLM ojo hablo de la línea norteamericana real serie 6 real como el R635 etcétera este televisor eso sí sólo tiene puertos HDMI 2.0 por lo tanto vas a poder jugar o a 4K 60 frames o a 1440p a 120hz pero tienen todo lo demás tienen bajo input lag tienen VRR tienen ALLM y son excelentes para jugar y en cuanto a vicio tenemos que vicio tiene la línea P la línea PX y su OLED que cuentan con puertos HDMI 2.1 en sus HDMI 2 y 4 compatibles también con 120hz VRR y ALLM ah esos son los modelos todos esos modelos que te nombré salvo TCL que lo metí por una situación especial que te voy a nombrar ahora que te van a servir ahora más china mojémonos el potito nos mojamos el potito empecemos a elegir cuál es mi favorito la verdad que mi elección como el mejor televisor hoy en día para comprar para PlayStation 5 Xbox Series X o PC es sin duda el televisor LG OLED CX esta es mi elección porque tiene cosas que no tiene ningún otro y la más importante para mí es el tamaño a la hora de cuando vas a jugar no todos tienen una pieza gigante a lo mejor algunos necesitan algo más chiquitito y la gracia del CX es que puedes encontrar el modelo de 48 pulgadas a 77 pulgadas dependiendo de tu país y te otorga un gran abanico de opciones es un excelente televisor con un bajísimo input lag de tan solo 14 milisegundos si no me equivoco es el más bajo de todos los que te nombré en la lista y posee bueno el contraste infinito de los OLED vista desde los ángulos perfecta Dolby Vision Dolby Atmos G-Sync puertos HDMI 2.1 capacidad de jugar a 120 Hz ALM VRR puertos HDMI 2.1 etc. más encima si bien como este televisor fue tan vendido para estas consolas al principio presentó problemas hubo gente que no lograba hacerlo andar con los 120 y LG se preocupó de esto y sacó un nuevo firmware que arreglo todos estos problemas reportados esto denota preocupación de la marca y es algo que se agradece si bien estos puertos HDMI del G dan hasta 40 solamente la verdad que para la nueva generación de consolas va a ocupar como máximo 38 en tasa de transferencia entonces estás bien el nativo HDMI 2.1 debiera ser 48 pero con 40 ya está bien no vas a tener problemas y sin duda que es lo mejor de lo mejor si quieres tener tope de línea para nuevas consolas o tu 3080 RTX 3090 acabas con una joya de televisor y si lo cuidas recuerda ver el vídeo que tenemos en el canal de cómo cuidar un televisor OLED no vas a tener ningún ningún problema pero ahora si me dicen machina bacán tu elección muy buena tu elección pero no me alcanza el presupuesto que hago entonces te recomiendo ahorrar un poquito e ir por el Sony X900H que es mi segunda opción que es un tremendo televisor de Sony mucho más económico que el LG CX y que cuenta con todo el respaldo además de Sony que seguro va a tener una performance acorde ya que son los que están lanzando PlayStation 5 y cuenta también con un bajísimo input lag de 15 milisegundos y tamaños que van desde los 55 a las 85 pulgadas viene lista para 120 Hz con VRR y ALLM que como te conté llegaba pronto vía firmware ¿por qué te nombré la TCL Series 6? es porque yo dejé una consolita fuera acá que es la Xbox Series S que es una consola que la verdad que está muy económica y para muchos quizás va a ser la opción para pisar esta nueva generación consolera para quienes lo hagan este es el mejor televisor que te puedes comprar los de la serie 6 real que es por ejemplo como el TCL R635 ya que este televisor permite jugar a 1440p a 120 Hz con VRR con ALLM y jugando pero ahí con su mini led se les va a ver precioso Xbox Series S y para mí es el televisor para disfrutar de Xbox Series S y te va a salir súper económico así que si tienen la suerte de vivir en un país donde TCL es de verdad y trae ese modelo y vas por la Xbox Series S ese es tu modelo elegido bueno muchas gracias espero que les haya gustado este programa con esto ya zanjamos el tema para que sepan inmediatamente cuáles son los televisores que tienen que ir para las nuevas consolas e incluso yo elegí mis dos mejores, elegí el ganador y por supuesto uno para un poquito de presupuesto menor espero que les haya gustado este programa espero que haya satisfecho sus dudas y mañana vamos a hablar de todos los problemas que ha traído la nueva generación consolera como ya se están viendo pilladas, etc. mañana vamos a debatir, vamos a traer la cebolla, vamos a traer los tubos para la peluquería y vamos a descuerdar esta nueva generación tanto de PC como de Xbox Series X, PlayStation 5, etc. así que mañana vengan listos ahí con el tecito en la mano un abrazo gigante, los quiero mucho, gracias por suscribirte al canal gracias por activar la campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos y nos quieres apoyar dices ¿sabes qué viejo mechina? viejón mechina, abuelo mechina, ya te vamos a apoyar entonces es sumándote a la nación mechina en www.patreon.com.com.mechina4k los quiero mucho, un abrazo gigante y que tengan una excelente media semana chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.